¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Sergio Catalán, aquí de nuevo seguimos contando y cantando historias. Estoy bien contento, la neta, porque esto está jalando, nos estamos conectando con mucha gente y nos identificamos. Esta carta en especial me llamó mucho la atención porque igual que muchas personas que somos latinos nos venimos a trabajar para acá, como el Mexa. La carta dice, me vine a chambear al otro lado, dejé mi familia, amigos y al amor de mi vida. Neta, la extraño y más cuando camino solo de regreso a mi casa. Hace frío, sí, me imagino. Y ella no está para abrazarme. Gracias, compa. Esta es la historia del Mexa. Ojalá que te guste. Esto se llama Otra Vez Tú. Yo extrañándote cerca, preso en mi habitación, quiero verte dormida junto a mi corazón. Y escuchar el ruidito que hace en sueños tu respiración. Otra vez tú, el minso me oye en mi pena de estar solo en esta tierra. Sin sentir esos labios, quiero verte dormida junto a mi corazón. Y escuchar el ruidito que hace en sueños tu respiración. Otra vez tú, otra vez tú. Ahí está. Ojalá que les haya gustado. Ojalá que Mexa te sirva un poquito para que no tengas tanta nostalgia de toda tu gente. ¿Sale? Un abrazo con mucho cariño. Ya saben, suscríbanse, por favor. Soy Sergio Catalán. ¡Arre! Nos vemos pronto.